¿Vas a comprar hamacas pues Joel? Aquí está la hamaca de venta muchachos Ahí le tenemos, mire, hamacas de lona, de hilo ¿De todo? ¿De qué? Esta es la más fina Deja vale 100 dólares ¿Esta es la más fina? Sí, 100 dólares vale esa Y esa vale 65 dólares Le vendemos calidad o cantidad Eso es todo, se lo veo Las de lona son a 30 y a 22 dólares 30 y a 22 dólares, 30 es la más grande Y de esta De esta le tengo a 18, a 28 Y la jumbo a 40 Y esa patrón ya me está gustando Vale 30, mire Sí, es mochila Ah, pero no me gustó Es mochila Esta es mochila Esta vale 18 Compraste, jolino Yo te quiero no voy a comprar porque están muy caras No me alcanzan los frutos Está mentiroso, me llevan todo Miren muchachos Miren Llevamos a maquita Vaya a mostrar las mías pues Pesan, jolino ¿Qué son? Miren, para que vean Una maquita ¿Qué son? No, no te digo aquí Sí, yo uso el sombrero Eso le digo yo En otra vez vamos a venir con el sombrero Ahí le vamos a venir a mostrar Y cuando vean con el sombrero Sí, yo te quiero venir a comprar maquita ¿Cómo se llama usted? Aquí el propietario Carlos Carlos ¿Y esa de azul y blanco? Esta vale 45 Es mediana Esta es la más pequeña Es la más pequeña Sí, porque tiene el mismo material Este es el mejor Este y este que llevo Ajá, este lo sigue Ajá Este es el mejor Como dice él Este que nosotros llevamos no ciñe Fíjate, jolino No, no, sí No, sí Solo hilo caña Suavecita Suave, suave Nosotros tenemos una densa Pero de hilo de pita gruesa Que le hacen nubo así Ajá Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Fíjense que yo Yo lo que tengo ahorita Es una una que Dejo sacos de mezcal ¿Lo conocen? Sí Vaya, yo hice la marca Y viera que ya me está rompiendo Ya no Las niñas millas Cuando hacía una marca densa La dormía yo pues Y un saco de Llego un sombrero Y un sombrero Se guindó en la marca Sin nombre Si así voló la niña para arriba Y volvió a caer en la misma marca Como abierta quedaba Ajá Si viera que No, mi viera que la niña Después yo con esfuerzo así Logré comprar una maquita De esta telona Pero con sacrificio Usted ya sabe Y mire, ya no le gustaba Solo la del mezcal ¿Querés? No, la de pita Mira, vos Desde chiquitilla Yo la vi Es que asombró No, fíjense Yo le doy gracias a Dios Que logré comprar estas Muchas gracias 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 Vamos a la mano Vengan a comprarle marca A los muchachos Aquí en San Rafael Cedro Ahí está Todos los sábados Estamos aquí Todos los sábados Todos los días Todos los días Tú estás aquí Todos los días Todos los días Vienes pues Todos los domingos no Ah Y venden Aunque no venga gente Mucho aquí Con los de carro Sí va Y como aquí agarro yo La zona Y donde vive usted Yo San Vicente Ah San Vicente Sí Está cerca Los que van para Sonzultes Para Ilovasco Todos los cantones Ahí va Son poquitas Esta calle La que va para Sonzultepeque Pues Muy bien Pues me alegro Que estoy Y esta va para 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 Ah Esta va para Ilovasco Ah Ilovasco Eso le quería decir yo Ilovasco Ah Bien Para Ilovasco Sí Para Ilovasco Sí Entonces Gracias Ahí Nos vemos Ya saben Muchachos Venir a comprarse Señor hombre Sí Vos Vos No me hagas mentiras A los hipotes Es que a mí Es que a mí me gusta Que me traten Ahí No 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 A mí no No me gusta Ni a mí tampoco No me gusta Pero Que te traten Porque No me gusta Pero Pero No me gusta Pero Me va de chonga Yo lo puedo hacer Para hacerles Entretenido Pero Sí Muchachos Compramos Tres Macas Sí Sí Ahorita Las vamos a ir A dejar en el carro Van carras Las Macas Muchachos Pero Pues la verdad Pues Sirven No 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 Tiene chiste No No Tiene chiste No Así es la cuestión Aquí pueden venir A buscar Al Ahorita Vamos a ir a darle Solo el carro Y ahí lo vamos a seguir Grabándoles Ustedes Muchachos Sí Porque La intención De nosotros Miren Si quieren botas Ahí están Ahí están Las botas vamos a preguntarles cuánto vale la bota no no lo para que los un gran revolvedor en cajole no para uno para que tengan sus pollitos para una de 10 vacas no le alcanza nombre o una una revolvedora revolvería al día si no sí así la cuestión está manteniendo el parque yo aquí vamos a venir a dejar las cosas aquí muchachos con las marcas otro carro pero que no estaba igual cuando se llegue con el mismo o no lo fijamos para tener razón pero si el día es que todos los días viernes todos los días viernes así es que tome Jolín no voy a meterlas ahí pero ahí detrás pesan las macas así es la cuestión muchachos así que aquí andamos en tiangue de San Rafael Cedro ahorita vamos a ir a seguirle grabando a ver qué hay por ahí muchachos entonces solo venimos a guardar las macas y estos murchos que nos dejan de molestar Jolín jolín miren los agarramos los del agua ay sí Jolín no de veras gracias señor gracias gracias señor que nos ilustraste aquí que vengo a marcar de veras ay Dios mío ni me he cortado yo Jolín dame Jolín aladita de estar Jolín está buena no aladita porque este volado mantiene bien aladita sí si lo mantiene fresca miren muchachos San Rafael Cedro Andamos aquí Gracias a Dios Le andamos llevando lo bonito que hay aquí en San Rafael Miren muchachos Que tallado bien Tallado miren muchachos Ya venimos de comprar unas jamaquitas De echarles un desayunito Y ahorita vamos a seguir grabándolas Ya que ya recargamos pilas Recargamos agua Y comida Y los vamos No ando agua de llanta No ando agua de llanta No aguanta No aguanta Yo ya no puedo Le molesta Y es cierto Vos creas que es broma No lo vamos todavía No ahorita no Fíjate Yo antes usaba pero esos otros de palma Ajá Pero busque y busca yo ahí en metalido Son unos aguaditos así Los que usa el morón Ah ya 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 Pero es que el morón lo usa porque son más Más baratos Más baratos No beber No beber No beber Claro Porque son cómodos No beber Que sapas No beber aguaditos así No beberas que Llega Es que el morón lo haces con sombrero Es que el morón lo haces con sombrero Gracias a la niña Miriam Lo regaló sombrerito Yo ya lo dejé en la casa Me lo iba a traer Fíjate Porque él me iba a traer la cachucha Y me iba a traer sombrero Pero Porque aquí iba a escoger El que me iba a poner Ya viste que allí Nuestro amigo suscribe Dicen que botemos la gorra No Que no me puede tampoco Porque son gorras caras y finas Jolino Espérate Espérate La gorra Está bonito Es el torito también Es el torito está bonito Este lo tienen escondido aquí Porque ya lo vendieron Ya ya lo vendieron Este es el tipo de parqueo Que le han pedido a hacer Sí Si no Si no Si Vámonos Yo creo que ya se quito la alergia Jolino Porque Eso es lo que está molestando Últimamente En todos los tiangas Mucha gente llega a hacer propaganda Publicidad Y ponen demasiado Música Y la verdad Eso nos afecta Nosotros Esos nos preguntan Que es la alergia Alergia es eso Que le estamos Alergia es que le pongan A uno Y sangra Que tiene copyright Ajá Eso los perjudica A nosotros Pues El centavito Que vas a ganar vos Ya otros lo dan a vos Y no que hablar Ante la música Ante la alergia Ante la alergia Ante la alergia Eso 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 Lo estoy diciendo Si Se me olvidó Jolino Si Un P1 No se trae el lucifructo Vamos a ver Ahí Por ahí Vamos a llegar Vamos a llegar Ya casi Estamos finiquitando Este pide Un Si Tiempo de no ver De esa planta Jolino Mira que está colgando Ahí Si hay Si hay siempre Hay Si No tienes tiempo De ver No tienes tiempo Pero esta Es como la tierra Tiene Super Seca Por eso Están muriendo Así lavada Ajá Ah Es que floreando Mira Y esa Esa Veranera Jolino Está bonita Mira Ah No Ah No 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 Diferente Jolino Ah Diferente No 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 Vamos a ver